Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Un 10 de marzo de 1999, a los 80 años de edad, se apagó la luz para el maestro Osvaldo Guayasamín. Para muchos, el mejor exponente de la plástica ecuatoriana, quien supo transmitir en su obra el indigenismo, la ternura, la ira. En el siguiente reportaje, volveremos a escuchar el pensamiento de Guayasamín y varios pasajes de su vida que deben estar en la memoria colectiva. El 6 de julio de 1919, nació el maestro Osvaldo Guayasamín, no en cuna de oro, sino abrazando la pobreza y la miseria. Yo era el mayor de 10 hijos, vivíamos en un pequeño cuartucho, todos unos encima de otros. Surge de un hogar humilde, no le preocupa mayormente su educación primaria, secundaria. Estaba en su mente más la creación plástica, no sabía sumar y restar, pero era un gran lector de la literatura latinoamericana y mundial. Es que su padre, José Miguel Guayasamín, un indio tractorista, chofer de taxi en la Plaza de la Independencia, quien murió como carpintero tallador, no quería que su hijo se haga pintor, sino que siguiera la tradición de la época. Primero en cada familia debía haber un cura y un militar, que era la característica en esas épocas, para poder afianzar una familia. Y mi padre ni soñarlo, ni cura ni militar. Claro, habrá asociado con un pintor de brocha gorda o un pintor de esos que se morían y se mueren de hambre. Su madre Dolores Calero, una mujer mestiza quien atendía una tienda de abastos, apoyó a su hijo y ese sueño de la pintura que nació en él desde muy pequeñito. Veía caballos y veía enormes figuras, entonces en vez de atender la escuela, me ponía a dibujar o hacía caricaturas de los profesores, en fin. Incluso a los 10 años empezó a defenderse pintando pequeños paisajes del Cotopaxi o del Pichincha o de Cruz Loma, de estos cerros que rodeaban a la ciudad. A los 22 años un crítico de arte norteamericano apreció su maestría y lo llevó a ese país, donde se consagró como un gran exponente latinoamericano del pincel. Yo tengo 22 años de edad en ese momento y junto al cheque recibo una invitación del Departamento de Estado para que viaje por los Estados Unidos todo el tiempo que yo quiera. A través de su pintura logró llegar a las escalas más altas del prestigio universal, no solamente como artista sino paralelamente como hombre. Su estilo inconfundible, su denuncia entre colores y formas en el lienzo, pronto lo identificaron como un revolucionario de izquierda con una ideología marcada por su dolor. Este siglo, desde que soy niño, nací en 1919, hasta ahora es una lucha del hombre contra el hombre terrible. Jamás en la historia han muerto millones y millones de gentes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Definitivamente es una pintura de denuncia, es una pintura en la cual el que vivió en carne propia todos estos dolores por el hogar en el que surge, no quería que se repitan. Sin duda fue grande entre los grandes, pintó a personalidades y a presidentes como el cubano Fidel Castro, a quien le unía una gran amistad. Su obra se expuso desde 1939, más de 180 veces alrededor del mundo, ganó 23 premios y fue nombrado doctor honoris causa siete veces. Uno de sus sueños fue la Fundación Guayasamín, otro hijo para él y un tributo de su familia al Ecuador. Decidimos que crearíamos la Fundación Guayasamín, donde todos estos bienes culturales serían patrimonio de la Fundación. También buscó la manera de homenajear al hombre y su convivencia con la Pachamama, de allí nació la Capilla del Hombre. Y al propio hombre que ha forjado este continente no existe un espacio de reflexión, entonces ahí es cuando decide crear la Capilla del Hombre. Dividió su obra en etapas, la primera llamada Huacañán, que evoca las costumbres de los pueblos andinos, la segunda La Edad de la Ira, inspirada en el dolor, provocado por los conflictos bélicos como la Guerra Civil Española. Y encontró que la Madre Española estaba como muerte en vida. De ahí pinta estos siete cuadros de las mujeres llorando, como los siete días de la semana de un permanente sufrimiento. Pero Guayasamín evoca también la época de la ternura, un homenaje también a las madres y a las mujeres del mundo. Exalta la ternura, el amor de la madre hacia los hijos. Una cosa sutil, transparente, que el hombre a la mujer o la mujer al hombre puede entregar, posiblemente la cosa más sutil, más tierna. Guayasamín llega a dominar todas las técnicas y pinta magistralmente retratos, flores, paisajes y murales. Años después de su muerte, Pablo Guayasamín extraña a su padre, que jugaba con él y sus hermanos, fruto del matrimonio con su madre, Maruja Monteverde, pues con ellos el maestro vivió aquella niñez que le fue negada. Siempre lo desplazaban por ese apellido y cuando ya nos tiene a nosotros, sus primeros hijos, reemplaza a sus compañeros de aula, de enseñanza primaria, con sus hijos y juega con nosotros. A los 80 años del 10 de marzo murió el maestro de la pintura ecuatoriana. Se encontraba en Baltimore, Estados Unidos, atendiéndose de un problema en la visión, siendo sorprendido por un paro cardíaco. Sus cenizas fueron sepultadas debajo de este pino, en la capilla del hombre, desde donde divisa al pichincha, en cuyas faldas se encuentra su quito adorado. Solo quiero expresar una frase. Guayasamín fue el hombre más noble que conocí jamás. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.